Porque esto lo ha modificado todo, tanto que la representación de la pasión y muerte de Jesucristo en Iztapalapa se está dando de una forma inédita, y así será este viernes, el día más importante, sin fieles, a puerta cerrada, y paradojas de la vida, porque esta escenificación de Iztapalapa nació como agradecimiento por el fin de una epidemia. 177 escenificación de la pasión y muerte de Cristo en Iztapalapa. Fue la versión breve del Jueves Santo ante la amenaza del contagio por coronavirus, pero la tradición no se dejó vencer. No asistieron miles de fieles ni cientos de actores y extras. No fue en el Jardín Huitláhuac, sino en el Templo del Señor de la Cuevita. Ahí, un máximo de 25 actores en cada escena tomaron medidas de sanitización constantemente. Les tomaron la temperatura, sin comerciantes, sin verbenas, sin procesión, pero con corazón y entrega Iztapalapa logró sacar adelante su más arraigada tradición. En el segundo concilio, Judas vendió a Cristo por 30 monedas de plata. Quiero 30 ciclos de plata. ¡Estás loco! ¿Os parece caro? Y les doy un profeta. ¿Cuándo ha de ser la entrega del reo y la industria que habéis de tomar para que estemos de acuerdo? ¡Sí, qué hable! Si os parece, ¿por qué piensa tanto? La entrega ha de ser esta noche. Eres un traidor. En el huerto de Gexemaní. Luego Jesucristo y sus apóstoles en la última cena. Ahí, donde instituyó la Eucaristía y el sacerdocio al compartir el cuerpo y la sangre de Cristo, advirtió que uno de los asistentes lo traicionaría. En verdad los digo, que uno de vosotros me ha de entregar, soy yo. Este jueves santo, el Cerro de la Estrella no fue el escenario de la oración del huerto de los olivos, sino un pequeño jardín. ¿Por qué donde yo voy? El espíritu maligno de Luzbel se apareció a Jesús, pero no pudo convencerlo de cambiar su decisión. El Hijo de Dios morirá por los hombres en la cruz. Vino Judas y lo entregó así. Amigo, ¿a qué has venido? Dios te guarde. Maestra, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pedro, con su espada, evitó la aprehensión de Jesús, pero éste le devolvió la vida al soldado, quien lo aprendió y lo llevó ante el pontífice Caifás. Yo soy Cristo. Caifás lo mandó a encerrar a un calabozo y ahí concluyó la escenificación del Jueves Santo en Iztapalapa. Este viernes, el juicio final, las tres caídas y la crucifixión. No será en lo alto del Cerro de la Estrella, sino en la Catedral de Iztapalapa y con vallas de contención para evitar riesgos sanitarios. Claudia Flores Barreto, Noticieros Televisa.